Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa en este fin de semana dedicado al gran Rodolfo Kuhn, cineasta esencial de la renovación del cine argentino de los 60. Renovación que tuvo directa relación con la creación del Instituto Nacional de Cinematografía en el año 1957 y con un sistema de fomento que con variantes perdura hasta hoy, mediante el cual es la propia actividad cinematográfica la que permite el desarrollo del cine argentino porque es a través de un porcentaje de la exhibición de películas en Argentina que se alimenta desde el año 57 el fondo de fomento que nutre al Instituto y con el cual se pagan las películas argentinas. Digo esto... ¿Por qué lo dirás? ¿Por qué lo diré? Lo diré porque últimamente, por cosas que han pasado, daría la sensación de que hay una tremenda desinformación respecto del tema y que la gente común no esté informada sobre la cuestión no me parece demasiado grave, me parece que habría que informar desde luego para que la gente opine con fundamento, pero que desde los medios masivos, desde los noticieros, desde el periodismo, se diga cualquier cosa en relación con la forma en la que se financia... No sería el único caso en términos cinematográficos. No, pero, viste, qué sé yo... Naturalizarlo tampoco me parece que es correcto. Es decir, desde el año 57 que la exhibición de películas, en la forma en la que sea, en su momento, en las salas de cine, pero también a partir del 94... En la tele. En la tele, en el DVD, en el VHS, en todas las formas en las que el cine se exhibe es lo que financia la existencia de un cine argentino. Sin la cual, desde por lo menos el año 47 no existiría el cine argentino porque siempre hemos tenido un problema de mercado, ¿no? Y de vuelta, esa es otra discusión que me parece bastante insólita que se vuelva a dar. Es decir, ¿tenemos que volver a discutir realmente la necesidad de que exista un cine argentino? O sea, hay que andar volviendo a abrir debates que están cerrados hace 40, 50, 60 años. Me parece totalmente ridículo. Y la circularidad virtuosa, ¿no? Entre la recaudación y la producción, que pone en juego todo un conjunto de... O sea, pone en funcionamiento el cine en todas sus órdenes. El hecho de hacerlo, el hecho de exhibirlo, el hecho de discutirlo. Sí, y... Yo escuché algo así... Yo digo esto también, ¿no? Porque también está el tema de que, bueno, el cine argentino se ve poco en la Argentina. Bueno, es un problema de la exhibición desde siempre, que desde luego yo creo que hay que abordar, de alguna forma. Pero cuando se dice eso, se olvida que, por lo menos desde los últimos 25 años al presente, el cine argentino ocupa un lugar destacadísimo en la programación de todos los festivales importantes del mundo. Desde Cannes para abajo, todos los festivales del mundo de hace 25 años programan siempre 3, 4, 5 películas argentinas en sus distintas secciones, muchas en competencia, sin contar la cantidad de premios que se han ganado. Eso eventualmente deriva en la venta de esas películas al exterior y en el ingreso de divisas. Entonces, digo, aunque acá no las viera nadie, que no es cierto... Que tampoco es cierto. Aunque acá no las viera nadie, que no es cierto, ese papel cultural que estuvieron, cultural y económico, que estuvieron cumpliendo las películas argentinas en los últimos 25 años alcanzaría para que la cuenta cierre. Entonces, basta de decir imbecilidades respecto al cine argentino y al papel que cumple, y más respeto por los trabajadores de la industria. No, y la perversión discursiva, ¿no? Yo escuché algo así, planeros estéticos. Sí, sí, por eso. Falta de respeto, digamos, directamente falta de respeto de parte en general de trolls anónimos, digamos, o los trolls mediáticos que no son anónimos, pero que tampoco saben del tema. Entonces, digo, yo entiendo que cualquiera puede decir lo que se le dé la gana. Bueno, pero entonces nosotros también. Y, digamos, que discutamos, discutamos con fundamento a ver si lo que nosotros decimos no es verdad. Porque mi discusión es que lo que dicen ellos no es verdad. Hay un caso muy gracioso con Chocobar, que alguien creyó que era una piba sobre el policía. Claro, no saben ni de qué están hablando. O sea, no saben ni de qué están hablando. No lo vamos a decir acá, que vayan y googleen Chocobar a ver quién fue. Y entonces discutamos a ver si el proyecto de eso no es sobre el policía, que no lo es, ¿no? Pero digo, no saben nada, pero discuten. Entonces, está bien, digo, todo el mundo tiene derecho a discutir, pero discutamos sobre una base que nos permita decir cosas que son. Porque si no es la esquizofrenia. Que creo que es también lo que se alimenta, ¿no? Es decir, la locura mediática en la que se vive, la violencia en las redes y todo, es totalmente deliberada y creo que no es parte de una discusión verdadera. Nadie quiere dar, pocos son los que realmente quieren dar una discusión verdadera desde otros puntos de vista y perfectamente dispuestos a dar esa discusión. Estamos. El problema es los que embarran la cancha con falsos argumentos a sabiendas, ¿no? Con una mala fe que me parece que es lo que resulta muy irritante. Bueno, todo esto para decir que la película que vamos a ver ahora y la obra de Kuhn no hubieran existido de no ser por la existencia del Instituto de Cine del 57 y estos fondos y esta manera de financiarse. El caso de la película que vamos a ver hoy en particular, la hemos visto otras veces acá, pero nunca se ha enfatizado lo suficiente. Es uno de los casos de censura más tremendos que ha vivido un realizador y de la que ha sido víctima una película. Se llama UFA con el sexo, la película, es del año 68, 69, y se la prohibió con un subterfugio que prácticamente no se aplicó con ninguna otra película argentina en la historia, que es el de negarle lo que se llamaba en ese momento la calificación industrial. Las películas podían ser, independientemente de si eran prohibidas para mayores, de 18, de 14, o aptas para todo público, había que pasar por una comisión del Instituto de Cine en donde te calificaban A o B, si te calificaban A, bueno, recibías los beneficios de la ley, la obligatoriedad de exhibición y otras cosas, los subsidios del Instituto, y si te calificaban B, quedabas excluido de esos beneficios. Bueno, la comisión que se reunió para evaluar UFA con el sexo decidió no darle ninguna calificación. Y sin esa calificación, la película no solo no se podía estrenar, sino que además no se podía exportar. Y el argumento de la gente que integró esa comisión fue que la película iba en contra del tradicional estilo de vida argentino, era una película disolvente, y por haber estado escrita originalmente por Dalmiro Sáenz, una película totalmente subversiva. Entonces quedó sin estrenarse, siete años estuvo Kun para poder volver a filmar, fue pérdida total para su productor, el montajista Antonio Ripoll, la película se hizo en coproducción con Chile, ni en Chile se pudo estrenar, y de hecho se perdió la película, la encontramos con Octavio Fabiano y un grupo de gente con los que trabajábamos en el sostán de la escuela, abandonado el negativo en el año 2002-2003. A partir de ahí hicimos una copia nueva, que es la que van a ver, y siempre le faltó a esta película el final, tenía un final musical en colores, un final musical filmado en la ciudad de los niños. Bueno, relativo a esto tenemos una sorpresa hoy, que es una cosa inédita, que es el tráiler de la película, el tráiler sobrevivió también de manera bastante milagrosa, y en ese tráiler aparecen imágenes del final perdido, no está todo el final, pero como la película es básicamente un musical, tiene varios momentos musicales, el tráiler usa esos momentos, y eso nos permite ver parte de lo que en el final de la película ya no está. Dramáticamente la película se entronca, me parece muy bien con el estilo que Kuhn del Peral y Paco Urondo habían impuesto en Pajarito Gómez, la película que vimos ayer. Acá no está Urondo, pero sí está del Peral participando en algo, y se reitera la intención satírica, esta vez sobre las costumbres sexuales de la sociedad argentina, de la clase media además. Sí, y el inicio con Marilina Ross, que ahora se fue, estaba ahí, ahí está, qué hermosa que era, quizás ahora también, pero ahí estaba muy hermosa. Y el inicio es muy impactante, porque da la impresión de que poco tiene de ficción eso, es como van preguntando cómo viven el sexo, y no solamente la inocencia y el opacato en general de las respuestas, realmente representa un imaginario de la época, que al mismo tiempo está en fricción con la liberación del sexo en la década del 60. Entonces se ven dos sociedades, una sociedad que viene del pasado, por la cual prohibieron la película, las costumbres argentinas, pero nuevas costumbres que se están erigiendo, y eso está perfectamente ilustrado, en el inicio se ve esa tensión, y la forma muy característica de la tele, era una forma de entrevistar con el micrófono en la calle. ¿Usted qué opina de tal cosa? Que era típico de esa época, pero ante una pregunta que no se hacían en esa época, o se hacían sobre los hippies, yo me acuerdo de eso. Sí, creo que muy cerca en el tiempo está Soy Curioso Amarillo, la película Virgo Scheman, que está planteada así también, con una chica, una estudiante de no sé qué, que va entrevistando sobre las costumbres sexuales suecas, y obtiene también respuestas muy diversas, película que también fue prohibida. Pero acá se meten con los hábitos conservadores, se meten con un montón de cosas, con un ingenio, que es evidentemente lo que molestó a estos tipos que vieron la película y la prohibieron. Pero hay un ingenio muy raro al inicio, porque está el tema de la conquista, la relación. Eso es muy bueno, porque hoy lo podríamos revisar o releer en torno a la idea del patriarcado, que es algo que se habla constantemente, porque es como si esa cultura de los machos, de los hombres, de la conquista, de hacer de la mujer un objeto, llegara desde allá. Es un fenómeno de exportación, que se va haciendo carne del imaginario de un país. Y bueno, se juega con eso. Hay un traspaso genial del pasado presente, que es llamativo que se les haya ocurrido, y que hoy, a la luz de lo que se discute hoy en términos de las políticas del sexo, hay un giro ahí inesperado, que ni ellos sabían probablemente en el momento de hacerlo. Y después, bueno, todo lo que suceda a lo largo de la película, con unas apariciones de Nacha Guevara, que uno las puede reconocer, pero es difícil reconocer. Es Nacha Guevara en su época de café concert. En esa zona la película es prácticamente documental. Totalmente. Porque registra un ambiente artístico, cultural, que, como se ven las propias canciones de ella, de alguna manera era una resistencia totalmente pacífica a la dictadura. Estamos en el 69, plena dictadura de Honganía, que te cortaba el pelo largo, si te encontraba con el pelo largo por la calle. Entonces, esos ambientes existían como una forma de resistencia también. Insisto, resistencia cultural totalmente pacífica, pero resistencia al fin. Vamos a ver entonces esta maravilla, que es Ufa con el sexo. Nos permitimos dedicarle esta función a la maravillosa Marilena Ross, y que la van a encontrar espléndida en esta película. Y antes vamos a ver, por primera vez en este programa, el tráiler de Ufa con el sexo. Inmediatamente vemos el tráiler, y después del tráiler una pausa, y luego la película. Usted está enamorado, ¿no? Sí. ¿Y lo dejó? No, la dejé yo. ¿Por? Me metí a los cuernos. ¿Y con quién? Con el país. ¡Ah, la flauta! ¡Qué cuernos grandes, niño! Yo también he sido joven y tuve mis cosas. Uno no es un santo, ¿qué enromar? ¿Algún problema de mujeres? Tendrías que invitarla a comer un día que venga Isas Mendy. Isas Mendy tiene una característica. Sí, coquillas. ¿Cockillas? Sí, todo por acá. Ufa con el sexo y un poco más. ¡De acción! El auto es mi mejor amigo, ¿sabes? Me acompaña. Él sabe lo difícil que es mi vida sin una mujer que me entienda. Pobre, con tantos relojes. ¿Este qué marca? Las revoluciones. ¿Cómo? ¿Se cuentan con reloj? Yo nací entre tangos y copas En una familia de lustre bacán Mi santa viejita pasaba falopa Mi viejo era chorro, mi hermano rufián Yo vivía regando malvones El lindo canario gustaba cuidar ¿Te gustó el sermón, mamá? No sé Prefiero al otro padre, que querés que te diga Para mí estos sacerdotes jóvenes me resultan un poco avanzados Debo estar un poco vieja para ciertas cosas Y hasta donde no lo buscan Donde lo buscan no está Y el amor va por la ruta Que va hacia la libertad 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 Pero no lo buscan no está